En el caso de las comidas, el empanizado, mojarras, mojodiaco, camarones al mojodiaco, también es camarones al mojodiaco, hay gran variedad de maduras. Oiga, ¿reciben muchas visitas de gente de fuera o es más gente local? De hecho, como el negocio aquí apenas comienza, sí ha venido gente de fuera, pero muy poco, pero esperamos que visite gente de afuera aquí, el restaurante, también de aquí de la localidad, ha venido. Oiga, el acercamiento con el gobierno del estado, vemos que ya hace dos sexenios se les puso el puente, pero han venido, han regresado a darles capacitación en materia de atención al turismo, gastronomía, ¿han tenido ustedes pláticas con ellos, han tenido cursos? Sí, han venido a dar cursos de turismo, ahorita lo van a echar a andar ya. ¿Qué van a echar a andar? El turismo a trabajar. Van a darle mayor impulso al lugar. ¿Ustedes han tenido cursos de gastronomía, les han enseñado a cocinar otros platillos? Sí, han venido a dar cursos para saber preparar los platillos. ¿Qué le han enseñado a esto? Algo que usted no lo haya sabido y que yo le... O sea que, las demás, las gente yo, a mí no me ha tocado eso. ¿Por qué no le han enseñado a visitar? Porque no apenas se abrió mi comarita, se abrió. Ya empezaron. ¿Cómo invitaría a usted a la gente que los deje a visitar? ¿Con qué le dirían? Pues que nos visiten, que no se van a arrepentir. De hecho, hay buena atención por parte de los propietarios, quienes también asienten a visitar las mesas. Hay paseo, lancha, o si quieren ir a la pesca, también hay. De hecho, está muy bonito el lugar y valdría la pena venir a visitar el restaurante que se llama Alidaurán. Gracias.